Hace unos días atrás recibo un whatsapp de la talentosa Mashlee Sanz donde ella me indica para hacer una colaboración en una de sus canciones anteriormente ya he tenido el honor de recibir invitaciones de Mashlee a colaborar en sus canciones pero generalmente había sido grabando el bajo eléctrico o el synth bass pero esta vez tenía una particularidad y era para grabar el piano en una de sus canciones pero en esta canción tenía una particularidad y es que te explico porque generalmente cuando te hacen una invitación a colaborar envían los audios con la voz y quizás algún instrumento armónico pero esta canción tenía algo en particular Silvio ¿cómo estás? tengo una canción y este es el asunto mañana tengo una sesión de grabación a las 8 de la noche de otra canción que se supone que es la que voy a lanzar pero creo que ese no es el término y tengo que dejarme guiar por lo que dice mi corazón esta canción lo único es que la escribí en el año 2019 cuando estaba en México y estaba usando el piano que tenía en ese momento y se la envía a alguien con la que ya no ya no tengo contacto entonces no tengo no tengo cómo recrear la canción y el piano que tenía aquí en mi casa se lo dio a mi sobrino no tengo tiempo estoy muy ocupada trabajando y creo que creo que tú me puedes rescatar esa canción porque tengo menos de 24 horas para para grabarla así que no tenía mucho tiempo aparte de que estaba trabajando en otro proyecto de producción y también estaba grabando podcast esto era la locura luego de dicho todo esto acepté el reto de hacer la colaboración en esta canción donde ya no solamente me iba a tocar hacer el piano o escribir el arreglo del piano sino colaborar ya en el área de composición en la parte musical tener solamente la melodía de la canción es tener un universo de ideas pero sin saber si en la cantante le iba a gustar lo que estaba haciendo así que me armé de valor y de mucha creatividad para hacer esta canción pero tomando en cuenta lo que dice abran laborial que la música es universal siempre y cuando sepas dónde está el primer tiempo le pedí a más que cantara la melodía de la canción llevando el clip de la canción para así tener una idea de por lo menos dónde iba a estar el primer tempo de la canción bueno decía así sé que no no merezco y aunque me miran con desprecio aquí estoy recostada en tu pecho escuchando latir tu corazón así que escribí el arreglo para piano y vacíe toda la información en un dado y escogí un piano de cola bien grande que sonará bien chévere y esto fue lo que le envié y su reacción fue ésta así que al día siguiente más lee fue a grabar estudio y esto fue lo que quedó lo que ya está disponible en plataformas digitales disfrúten sé que no no merezco y aunque me miran con desprecio aquí estoy recostada en tu pecho escuchando latir tu corazón protegida por tu amor yo no te escogí no 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 fuiste tú me miraste aún yo sin saber